Abuelito, ¿yo también? Ana Graviela Ana Graviela Mira ¡Bijay! ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Sí? Mira Mira, mira Spongebob Spongebob Oh no, se ve Se mira burroso Ana Graviela Ana Graviela, mira 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 Mira, ¿qué te dice abuelita? Mami Mira Cosiendo, cosiendo, haciendo Telas Wey, look No hay info Wey Ana Graviela, ¿qué andas buscando? ¿Qué andas buscando? ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? ¿Qué se te perdió? ¿Qué pap Rahmen? ¡Qué mamá! ¿Qué amas corazón? ¿Qué amas? ¿Cuál es aquel tio? ¡Ven! ¡Ven!